Distinguir la ética y la solidaridad con los demás son las cualidades que destaca el Premio Gigante del Espíritu. Este año, por segunda vez en la historia de este galardón, recae en una mujer, Pilar Mateo, doctora en Ciencias Químicas Emprendedora y autora de siete familias de patentes. Lo que queremos destacar es que hay personas que, aparte de su competencia científica o empresarial, tienen un espíritu solidario de colaboración con los demás y responden a ese valor ético de la acción de apoyo mutuo con sus semejantes. Pilar Mateo ha creado la empresa Inesfly Corporation, que distribuye pinturas que actúan como repelente de los insectos, que causan el dengue y la malaria. Además, es la impulsora de la ONG Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo, que lucha por la igualdad social dentro de la diversidad cultural. Y desde la Fundación Pilar Mateo, luchar contra las enfermedades endémicas asociadas a la pobreza desde la ciencia y la acción. Estamos ya trabajando en muchos países, pero también ya hemos montado una fábrica en Ghana, aquí hemos montado un centro de investigación en Valencia, y estamos ya con proyectos en Bangladesh, en Nepal, en Estados Unidos, y ampliando nuestra red de nuestra misión. El Premio Gigante del Espíritu es una iniciativa del Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal, INAUCO, con sede académica en la UPV. Es un centro creado por la Fundación Libre Académica para la Enseñanza y la Cultura, Flape. Fundado en 1978, realiza una labor investigadora y docente en torno a la autonomía, autoorganización y autogestión. Se centra en formas comunitarias y participativas en economía, política, educación y el conjunto de ciencias sociales. El Premio Gigante del Espíritu se entrega desde el año 2008, y en anteriores ediciones han distinguido a Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, y al escritor y economista José Luis San Pedro, entre otros.